Allá, la cumbre, la cumbre, suena la guitarra, viento, viejo la pugre, pugre más pugre, el gusano, el violín, el malverde, gran familia, primos en la Juárez, primos en la Juárez, y a la madre, como aquel entonces, tan solo era un viento, Échale sabor Sabroso Aquí iniciamos Viento El grillo El rambito El castro El cone El silencioso El anjurilla El sombra Allá en las rocas Nueva York Vampiro Terri Loco El serías Mario y el niño Gran papilla El romper La conga Viento Sabroso Para mi tocayo Pedro Marcos, Miguel y Mauricio Francisco y Maricarme Llegó la familia nueva Ahí va para Canditos y Araceli Ya se casaron Todo el UDG Todos los destructores El conejo y el gallo El extraño Gibi Barcaro y dos Tamales y pollo Vainilla y olor Dicen Como aquel entonces El violín Se solta Para el violín Su esposa Dicen dos pequeños Ardolín y Alex Los reyes La linchicolpa El perea Y su esposa Su hijo el chinito Vex Chinito gato Vex Así Dicen Y hay huertos Sal César Conjero Allá nos vemos Lóxima semana Chicago Y Tenois Para Jorge Reclusión y Oriente Puro perro del mar Llegaron los grimos Locos Niños Conja Jorge El pitirigas Adiós El banda El extraño El Eri El Eri Vimos locos Monsejados Laco Laco Niños de Erean San José El banda Y Pasqualita Hijos de la calle Danis Años y más Extraños de Panalá Luis Pedro Perea Laco Como me gusta Esa guitarra Agus Y Luz Todo el barrio TV Y con la banda De Guadalupe Tecola La Perrada Surto Perruga Anila Paraguanas Vex Europeo La Conver Bien Miedo Chicago Allá nos vemos El día sábado César Conquero Laco Llegaron los cuervos Llego a la banda De San Gregorio Sacapespa Los cuervos Y unió el toro Conejo liberado Titi Yoke Fuera Giovanni Niños Móxicos Hola Cielo Hoy nos acompaña El padrino De la quinceñera El niño Que es Araceli Como ayer Como dice El comienzo De vivir Ahí se ha meajado El famoso Cochito Y se sos así Que es La historia La guitarra La guitarra Sabor ¡Gracias! 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 De la tierra salió en la puesta Solo para carmanitos el diablo El piojo y chaca donde quiera que se encuentre Gran familia, gano, gino, bomba, luz Viento Para Charlie, hasta el cielo Niños soneros de la gargaña Rolly, mi hijo de Dios El perro, allá Aquí iniciamos La conga La conga Bien Todo